...el que tiene como competencia esta noche. La siguiente contienda está pautada en una caída y es por el campeonato mundial pesado. Primero de este lo defiende, el Roth. Presentando al retador de Montreal que ve Canadá. Con 212 libras es Sammy C. Y su oponente, representando a Imperium de Viena, Austria. Con un peso de 250 libras, él es el campeón mundial pesado. El general del rey. Hoy cumple 65 días como titular. Es su segunda defensa. Y desafortunadamente esta es muy importante para él. Creo que la presión es grande. Él quiere tener la oportunidad de hacer historia nuevamente. Y ser el primer campeón Brown Jewel. Algo que también quisiera ser Cody Rhodes, pero está tan enfrascado en sus rollos, en el SmackDown, con ciertas traiciones, con ciertas superestrellas que lo entienden, sus alianzas. Y el universo tampoco lo entiende. Pero bueno, vamos a concentrarnos en la lucha que si el campeón es discutible, no quiere hablar, pues yo soy... Cierre mi boca. Aquí vamos. Lucha para cerrar este tremendo programazo por el título de Gunter, el campeonato mundial pesado. Que, según las malas lenguas, consiguió por cierta traición que le hicieron al ex campeón. ¡Oh, buena derribada de Gunter! Y mira que se lo dijo a Sami, ya no fastidies más, ya no te voy a dar la oportunidad. Y Sami insistió, insistió, insistió y lo consiguió finalmente. Yo me pregunto si estamos viendo la mejor versión de Gunter. Jamás. Está difícil argumentar lo contrario. Tiene a su haber ese gran reinado como campeón intercontinental para colmo, rey del ring. Y ahora con esta oportunidad, él mirando al futuro, a Crown Jewel, sabiendo lo que está en juego. Esto tiene que ser una motivación aún más grande para ser aún más grande que lo que jamás ha sido. Amigos, cerrando con broche de oro esta edición. El Monday Night Raw, una lucha muy importante por el título mundial pesado. Gunter, Sami 6, machetazo. Cayó en la trampa, cayó en la trampa, cayó en la trampa. Y directamente donde lo quería, lo monta en la hornilla caliente, con llama encendida para que se queme. Para retener. Mira, 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 Gunter haciendo de las de él. Ese es el campeón mundial pesado. Sami, que científicamente un rayo no cae dos veces en la misma parte, en el mismo lugar, en la misma locación. Bueno, tal vez no ves esta noche, porque Sami tiene todas las de ganar, lo ha demostrado antes. Y mira que fue un esfuerzo de verdad gigantesco de él. Pero una vez que lo logró en WrestleMania, como lo ha logrado antes, eso le dice que tiene lo necesario y un poco más. Y ese es el Sami Zayn que te puedo asegurar que está en ese cuadrilátero. La diferencia es que quizás para WrestleMania, Hunter estaba tan seguro de que Sami no era un contrincante a su nivel, que a lo mejor se descuidó. Ahora no, ahora viene con los ojos bien abiertos, sabiendo que Sami se podría escurrirse y salirse con la suya. ¡Oh! ¡Qué clase de mochetazo! Eso le puede haber paralizado el corazón. Y ahora directamente a la nuca. La fuerza de este hombre. Él quiere hacer la historia en Cranjul. Él quiere enfrentarse a Cody Rhodes. Te digo, simplemente hace esto aún más complejo. Simple y sencillamente. El premio ya era grande porque estamos hablando de ser el campeón mundial pesado. Y ahora para colmo, tienes otro título esperándote en el horizonte cercano. Para catapultarte aún más y llenarte de rollo. ¡Qué clase de mochetazo! Y esto es mucho más grande de lo que pensamos. Porque aunque no se diga públicamente, esto es una pelea también entre Adam Pearce y el gerente de SmackDown. Nick Calviss. ¿Por qué? Porque son campeones de aquí y con campeones de allá. Y van a decir, oh, ¿qué marca tiene el mejor campeón? ¿Y el mejor campeón? Así que bueno, hay mucho juego para Cranjul. Sami quiere hacer una de las de él. Creo que era un bombazo trueno azul. Gunter lo detecta con tremendo candado. Directamente a la nuca con colazo. Ochetazo otra vez al pecho de Sami Zayn. Oh, oh. Y está medio mareado Sami a esto. No es para menos. Oh, oh, oh. Amigos, el corazón de Sami es grande. Pero después de todo, no va a ser lo suficientemente grande para seguir adelante en la contienda. No creo que vaya a seguir latiendo por mucho más tiempo. Cualquiera que se enfrenta a Gunter se ve en una situación en la que en muchos momentos uno dice, no, no hay manera de salir de esto. Pierde o pierde. Las patadas al rostro de Sami. Lo único que siempre podremos rescatar de Sami es que sabe cómo regresar cuando el mundo ya lo siente perdido. Otra vez el candado de Gunter no tiene clarísimo. Te lo estoy diciendo. Lo de Versa Mania no se repite. Que no se repite. Dos intentos fallidos de Blue Thunder Bump. Formilona. Oh, se lo quita. Se lo quita de encima. Otra vez. Otra vez. Y, y. Finalmente lo logra. No fue perfecto, pero efectivo. Uno, dos, y. No lo hace de la misma manera en que suele hacerlo, pero igual lo logró. Es el Gunter, el general del ring. El hombre que quiere ir a ser el primer campeón. Crown Jewel. Dando lo que sabe dar. Machetazos, impactos, golpes, puños. Sami se está tambaleando. Oh, por favor. Bueno. Y mira, no importa lo mucho que lo golpeen. Él siempre vuelve a ponerse de pie. Oh, esto es ofensivo. Ya esto es ofensivo para Sami. Vuelve a ponerse de pie y vuelve a caer. ¡Eh! ¡Oh! Ahí. Ahí está el Sami Sen que conocemos. ¡Fuego puro! No sé cuánta fuerza puede quedarle honestamente para aplacar la ira del general Rey del ring. Campeón mundial pesado. Futuro campeón. Crank Jewel. Sabes que me encanta, independientemente del resultado de esta contienda, la fuerza que traen los dos, el miedo, porque hay que decirlo así, de Gunter para siquiera acceder a este combate. Y ahora que se estén exigiendo al máximo, como lo están haciendo, me encanta. ¡Oh! 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 Lo que pasa es, que ya lo he dicho antes, cuando la mitad está de por medio, uno se mediatiza. ¡Oh! 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 ¿Qué fue eso? ¿La primera vara de la geluba? ¡Dios mío! Claro, si el conteo es de 10 para ambos. Y allá afuera, claro, no necesariamente le conviene, tiene que llevar su cuerpo al cuadrilátero ahora mismo. Bueno, la intención de Sami es simplemente ponerlo bastante debilucho, para regresarlo de mala manera, aunque le supere el peso. ¡Wow! Y por cuenta, esto no le conviene para nada. ¡Yup! ¡Yup! Muy mala receta, señor doctor. Tiene que regresar él, pero menos. ¡Sí, regresa tú, Sami! ¡Claro, para impedir el conteo! El árbitro tiene que recomenzar la cuenta, es así. Y ahora Sami Zayn fue muy sabio, porque hubiese ganado, definitivamente hubiese ganado el combate. Pero, no el título. Bueno, quizás con eso podría pedir otra lucha titular. Como Adam Pearce. Siempre lo complace. Aunque viven tus teorías de conspiración. No, 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 no. Todo el mundo sabe que es verdad. Si no pregúntele, por ejemplo. Ya lo acaban de ver, lo acaban de ver. Pregúntele a Ethan Page. Pregúntele. Que está de visita hoy, y ya tiene mala impresión del gerente de este programa. No soy yo quien venta. ¡Y la geluba! ¡Dios mío! Ahora sí lo hizo donde tenía que hacerlo. ¡Va a buscar más! ¡Va a buscar más! ¡Va a buscar más! ¡Puede ser la tercera, la definitiva, la que le dé la victoria! ¡Ya lo madruga Gunter! ¡Con tremendo lazo! ¡Portentoso ese lazo! ¡Es todo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Doscientas cincuenta libras de peso, la velocidad que le pone a eso! Para colmo lanza el cuerpo para la madre de los lazos. ¡Pero! ¡Sammy Zayn negándose a caer! ¡Impresionante! ¡Mira eso! ¡Por favor! ¡Gunter está catalogado como uno de los mejores en el mundo por algo! ¡Y sí! ¡Sammy también es tremendo! ¡Pero creo que a nivel de corazón supera obviamente a Gunter! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se lo lleva con un paquitito! ¡Va a poner el número en la calza! ¡Uno! ¡Dos! ¡Casi! ¡Casi le consigue robar el título! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Tremendas patadas del campeón! ¡Hace el enganche! ¡Lo va a crucificar! ¡Bomboso! ¡Es todo! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡No! ¡Puedo revertir la vuelta de tres! ¡Puedo revertirlo! ¡Puedo revertirlo! ¡Que absoluta maravilla! ¡Encuentra la manera de seguir en esto! ¡Y aquí está una vez más! ¡Gunter! ¡Siempre está menospreciándolo! ¡Tratándolo como poca cosa! ¡Pero siempre lo que queda es impresionado! ¡Se enfrenta a él y no puede entender! ¿Cómo es posible que Sami Zayn tenga tanta resistencia? ¡Tanto corazón! ¡Tanta fuerza! ¡La gente en San Luis está parcializada por Sami! ¡La gente quiere verlo triunfar! ¡Bueno! ¡Tú tampoco sabes de eso! Pero hay gente que se deja querer y se gana el cariño de la gente ¡Ay por favor! ¡Uno! ¡El bombazo no fue suficiente! ¡Dale con el cariño! ¡Que con eso no se compran papas en el mercado! ¡Mira Sami! ¡Mira Sami! ¡Mira Sami! ¡Mira Sami! ¡Lo está sintiendo! ¡Y mira la cara de Gunter! ¡El que no puede entender lo que ve frente a él! ¡Son demasiados miles deseando que Sami gane! ¡Ajá! ¡Otra vez! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Qué tarde! ¡A dormir! ¡Qué tarde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo va a soltar! ¡Esos candados del campeón al cuello son realmente irrompibles! ¡Señoras y señores! ¡Esto puede ser todo! ¡Sammy se va! ¡Sammy se va! ¡Sammy se va! ¡Señor árbitro pendiente! ¡Señor árbitro pendiente! ¡Sammy no sabe decir no! ¡Está poniendo toda la resistencia del mundo! ¡No sé cómo demonios! ¡Pero sigue poniendo resistencia! ¡Sammy no sabe decir no! ¡Y esto es muy peligroso para él! ¡Esto es muy peligroso para él! ¡Empeñado en salvarse como sea! ¡Ahora le apresa ese brazo! ¡Premiero el martillo! ¡En que logró esa farsa de Sammy un poco! ¡Y ahora sí! ¡Pregúntale! ¡Pregúntale! ¡Señor árbitro! ¡Señor árbitro! ¡Que Sammy no sabe decir no! ¡Sammy no sabe decir no! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Pero mira! ¡No lo suelta el campeón! Ahora, esto estratégicamente es que desgasta tanto al oponente ¡Mira! ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! ¡No! ¡Es que está apretando más el campeón! ¡Está apretando más el campeón! ¡Ahora sí se va, señor árbitro! ¡Se va, señor árbitro! ¡Se va, se va! ¡Suspéndalo! ¡Suspéndalo! ¡Pero no se rindió, chico! ¡No sabe decir no este hombre! ¡Aquí está el ganador! ¡Aquí está el ganador y todavía campeón mundial pesado! ¡El general del ring! ¡Kunter! ¡Y así se disipan las dudas! ¡Y así se disipan las dudas! ¡El afiche para Crown Jewel está muy claro! ¡Uno de ellos dos! ¡Uno de ellos dos! ¡Kunter! ¡Sólida! ¡Demasiado encementada! ¡De verdad impresionante la resistencia de Sami Zayn! ¡Oye, qué ímpetu! ¡Qué ganas de ganar! ¡Y esto o se desvaneció o se desvanecía! ¡Pero era la única manera en que saliera este hombre así! ¡Ergido y con su título! ¡Por favor! ¡Bueno! ¡Ya él sabe que será el campeón indiscutible! ¡Oh! ¡Oye! ¡Mañana me juego la lotería! ¡Ja! ¡Ya que estoy aquí y vine a desearle suerte a Sami! ¡Déjame verte frente a frente! ¡Esto va a ser histórico, ellos dos enfrentados! ¡El 2 de noviembre en Crown Jewel! ¡Sabemos exactamente lo que nos espera! ¡Kunter Rhodes!